Había y estaba consciente de las cosas que pasan hoy en día, de las cosas que pasaban con los niños, que se tenía que cuidar en la calle, que tenía que salir con nosotros. Ella no era de una niña de salir, ella estaba acá en la plaza con nosotros y era una niña muy compañera, muy atenta y todo. Ella era una niña que preguntaba todo, preguntaba todo lo que pasaba y todo lo que nos comentaba a nosotros, nos preguntaba para saber si estaba bien, si lo que hacía estaba mal. Ella era una niña muy cuidada. ¿Pudo haber sido inducida por algunos compañeros, amigos de esa misma red social a hacer este desafío? No lo sé, no lo sé. Ella sé que no era capaz de hacer algo así, hasta ahora no lo sé. Pero quiero decir que esto todavía sigue en curso. A mí me estuvieron llamando mi hermana, mi hermana me estuvo contando que Milagro dejó un video en el cual todavía nosotros no sabemos qué es lo que dijo. Esto me lo dijo recién, antes de hablar con vos. Hay un video donde ella habla o deja una nota y bien no lo sé, pero sé que utilizó este reto de TikTok para hacer eso. Ella el 17 de febrero cumplía los años. Cumplía 13 años y ella organizaba, sabía que dentro de dos años iba a hacer sus 15 y que nos contaba todo como quería que fuera su cumpleaños. Pero eso no entiendo qué pasó. Y lo único que le pido a los que estén haciendo la investigación, que realmente sean sinceros con nosotros. Porque allá hay una mamá que está sufriendo y realmente quiere saber lo que pasó con Mili. Más allá de ese reto, puede ser que haya otras cosas más, porque es lo que se está diciendo ahora. Y yo no puedo decir más nada porque no tengo información. Pero apenas realmente les digo, les hablo con el corazón, mientras yo sepa mi hermana lo que pasó, yo voy a ser la que va a salir a hablar qué pasó con Mili. Y esta lamentable noticia que se linkea con la utilización de las redes, esto es algo que tiene que establecer la justicia y que aún no está probado, sí empieza a generar una creciente preocupación en toda la sociedad y en toda la comunidad educativa, la comunidad dentro de las familias. Y también cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos, a los integrantes de nuestra familia más jóvenes, para poder hacer un uso responsable y saludable de las redes sociales y no caer en situaciones que, a lo que debe probar la justicia, como lo decimos, en muchos casos terminen con este tipo de desenlaces. Estuvimos hablando con especialistas, en este caso de la ONG, si nos reímos, nos reímos todos, que especialmente se ocupa del bullying, porque en muchos casos el ciberacoso tiene que ver justamente con la utilización de las redes sociales, pero también impacta en este tipo de situaciones. Es una plataforma que tiene la posibilidad de configurar herramientas para poder prevenir este tipo de situaciones, pero no podemos descansar en eso. Dentro de TikTok hay una opción que se llama desintoxicación digital y que tiene varios recursos para que nosotros podamos, entre otras cosas, saber cuánto tiempo está el menor conectado, podemos filtrar contenidos, y podemos instalar una aplicación que tiene TikTok de control parental en el celular del niño o la niña y en el nuestro, y de ese modo nosotros controlar con quién chatea, qué videos mira, qué sube, etc. Entonces, pero insisto con esto, esto no es infalible, no podemos descansar en esto, pero sí estaría bueno que lo conozcamos y utilizarlo. Lo mejor sigue siendo una comunicación abierta entre los adultos responsables y los chicos. Y cuando digo adulto responsable hablo no solo de la familia, sino también de las instituciones donde ellos socializan, que por excelencia son la escuela y los clubes. Y en este momento de receso, de vacaciones, el club sería un lugar muy adecuado para que se hablen de estos temas, pero lamentablemente no pasa, no ocurre, porque para los chicos, los profes son los referentes, son los ídolos. Nosotros como NG, el año pasado recorrimos más de 320 escuelas en cuatro provincias, pero es un trabajo menor, porque hay miles de escuelas. Esto tendría que ser parte de la currícula. Los institutos de profesorado no le enseñan a los docentes a configurar TikTok o una herramienta. Entonces queda a la determinación y a la buena voluntad de cada institución, de cada directivo y de cada docente. Que las hay, que las hay en la mayoría de los casos.